Pues yo creo que ya valió madres ¿Qué onda muñecos? Pues como ustedes vieron no es clickbait, es algo real El motor del Forca está sacando humo, quema humo azul, bueno saca humo azul Entonces eso quiere decir que está quemando aceite Pero por alguna razón o algún motivo pues simplemente lo hace cuando está frío el auto Entonces yo digo que no es, son los anillos, si fueran los anillos sacaría humo constantemente El cual se le quita pues después de un momento de estar prendido Pero pues yo tengo la sensación que pueden ser los sellos de válvula que ya pasaron la mejor vida O puede ser que haya alguna fuga por ahí Entonces pues hay que ver, hay que corregir, hay que buscar cuál es ese pequeño problema que tiene Por qué saca humo Entonces muñecos pues van a acompañarme a ver esta historia, este desenlace Y espero que lo podamos resolver en este video Así que les aseguro que este video va a estar muy muy bueno y muy interesante Y aprovechando que le voy a cambiar pues los cables y la bobina Pues decidí sacar una bujía y ver pues más o menos en qué estado está trabajando el motor Está saliendo pues con un poco de hollín Así que pues no se ve tan mal que digamos Y casualmente decidí sacarle una bujía del cilindro 2 Y está llena de aceite o tiene aceite Ahora puede ser dos causas que estoy viendo probables aquí Que sería que tiene demasiado aceite regado por ahí Y lógicamente cuando se calienta pues el aceite se vuelve más líquido, más delgado Y puede que esté ingresando pues a donde está la bujía Que lo veo muy poco probable O tal vez pueda ser porque pues si tiene bastante aceite Desde lo que es la rosca de aquí arriba Entonces muy probable sea eso O esté mal de otra cosa No sé si alcancen a ver cómo se ve todo lleno de aceite De allá se ve menos Pero pues tengo la sensación o tengo la curiosidad O tengo el presentimiento más bien Que es la tapa de la junta de punterías Porque se ve el silicón ahí Todo este silicón Entonces muy probablemente estés fugando aceite de por ahí Y se esté yendo para las bujías Así que vamos a limpiar esta bujía Y vamos a ver qué pasa Y lo que dejamos remojando la bujía En tantito thinner, tantito carbuclín En algún solvente que tengan Para quitarle lo que es el aceite Vamos a continuar con lo que es Quitándole los cables a la bobina anterior Que ya sería el último Y sería el último Pues ahora sí que el último cable que nos sobra Este es de este lado Vamos a quitárselo Igual salió muy Este está completamente lleno de aceite Pero es lo que les comento Se me hace que es la tapa de La junta de la tapa de punterías Que ya está mal Está completamente llena de aceite Voy a meterle el dedo Y curiosamente sale lleno de aceite Vamos a limpiarle antes de quitar la bujía Y también vamos a limpiar esa bujía Les apuesto lo que quieran Que la bujía pues está igual Que la del cilindro número 2 Nada más ahorita se la vamos a quitar Va a salir Sacamos el dado Y en efecto Pero como ya les vuelvo a comentar Pues tiene aceite desde la parte de arriba Desde aquí tiene aceite Eso es aceite A ver que enfoque Todo esto es aceite Y viene desde la parte de arriba Toda está manchada de aceite Hay que cambiarle urgentemente La junta de la tapa de punterías Vamos ahí Ahorita la lavamos Curiosamente pues Se acababa un poquito de humo al encender Y yo supuse que son los sellos de válvula Pero ahorita viendo esta situación Que todo está manchado de aceite por aquí Por aquí abajo del depósito de Del clima Y todo esto pues tiene bastante aceite ahí regado Llego a la conclusión Que muy probablemente Sea la junta de tapas de punterías De igual forma Por todo ese silicón que tiene por ahí Y todo pues está yendo para allá abajo De ese lado también Está todo lleno de aceite Ya limpiamos las bujillas Ya les quitamos todo el aceite Ya se ven mucho mejor Vamos a ponérselas Y vamos a arrancar el CAE Vamos a ver Pues si sale humo Yo digo que si por el aceite Que se haya ido por las cuerdas Ya hacia la cámara de combustión Como ustedes pueden ver Está asquerosamente lleno de aceite Pero pues vamos a ver Si no saca tanto humo Bien, ya le puse el cable del cilindro 2 Vamos a ponerle el del cilindro 1 Ya le apreté muy bien la bujía Y vamos a conectar lo que es La batería y el acumulador Para darle marcha y encenderla Recuerden siempre conectar Primero el poste positivo Y luego el poste negativo Y ahora si vamos a darle marcha Vamos a ver que arranque Todo bien Arrancó bien Vamos a ver si está sacando humo Allá atrás No sé si lo alcancen a apreciar Es muy ligero el que saca Porque le limpiamos las bujías Y arrancó más estable Que de lo normal Vamos a dejar que caliente Acá le estaba pegando la lona Nada más hay que lavarlo Así que muñecos Pues ya tenemos otra misión Tenemos que cambiarle la junta De la tapa de punterías Porque está pasando aceite O ya ni ha de tener junta Simplemente le echaron muchísimo silicón Ya se resecó Ya cumplió su vida Y ya pues Ya no sirve ese silicón Así que vamos a ver Qué sucede en el próximo video Vamos a cambiarle la junta Voy a conseguirla Y vamos a ver Qué onda Qué show con eso Les vuelvo a repetir Les vuelvo a repetir Pues vean cómo está esto Está lleno de aceite Y pues es la razón Tal vez probable De la que saque humo Así que Vamos a ver esto Cual sirve Y si no A la basura Y bien Les vuelvo a comentar Nada más Fue En lo que fue Por la aspiradora Pues ya se le quitó El humo Ya enciende bien Ya no se le escucha El misfire Yo creo que era La bobina La que estaba mal Todavía lo puedo tocar Todavía está frío Entonces Yo creo que Si son Los sellos de válvula Que están mal O muy probablemente Sea Lo que es La junta de la tapa De punterías Que está haciendo Que se esté yendo Todo el aceite Hacia las bujías Y como podemos ver De este lado Pues las revoluciones Ya se tienen estables Ya no suben Y bajan Así que También estaba mal La bobina Y tal vez Probablemente Los cables de las bujías Ya no hacían buen contacto Pero bueno Ya vamos solucionando Poco a poco Las cosas Simplemente Hay que cambiar El otro La otra junta 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 La otra junta